En el día de hoy voy a sobrevivir 100 días en el mod más difícil de Archery Ball Ascended. Este arca ha sido infestada por un montón de brutales dinosaurios y criaturas alteradas genéticamente. Mi misión será escalar entre los diferentes tiers, conseguir las bestias más fuertes y enfrentarme a los infames guardianes que reinan en esta peligrosa arca. ¡Hola gente! Bienvenidos un día más a Sobreviviendo 100 días en Primal Chaos. En el día de hoy me he levantado con una sonrisa de oreja a oreja y diréis ¿Por qué? ¿Por qué te has levantado con una sonrisa? Con una sonrisa no, con una sonrisa, bueno sí, sonrisa, tengo una torrija encima, eso sí que sí. Me he levantado con una sonrisa de oreja a oreja porque sí, me he hecho aquí unos pocos huertos para poder tener porque hoy hay que subir un escalafón en el tier del mod. Tenemos que conseguir bestias más fuertes y tenemos que ir ya a la aventura porque los anteriores días han sido un poco un cúmulo de una montaña rusa, ¿no? Estaba arriba, estaba abajo, espiral de pillamiento constante, así que bueno, ya sabéis que tenemos unos cuantos bichos tal vez como el parasaur, tenemos unos cuantos dodos por aquí, que de hecho me he dado cuenta que tengo dos machos y una hembra, así que tenemos que conseguir algún dodo más. Y hoy tenemos que ir a por bichos beta. Hay que subir un tier, hay que subir un escalafón porque hay que derrocar a los guardianes elementales y para ello tenemos que ir escalando pasito a pasito, suave suavecito en la cadena alimenticia de esta arca porque esta arca está corrompida por un montón de bosses que tenemos que ir derrotando poco a poco a lo largo de estos 100 días. Con vuestro permiso, vamos a ir aprendiendo cosas, vamos a entrar aquí en los engramas, vamos a ver todo lo beta que nos puede ofrecer y vamos a ir viendo todo lo que hay por aquí, ¿no? Debería hacerme flechas para poder tumbar a las bestias más potentes con dardos y flechas más potentes, ¿no? Y alfas también. Lo bueno es que tengo aquí mi zona pequeña de trabajo, esta zona de trabajo irá en aumento a lo largo de los próximos episodios pero bueno, de momento tenemos aquí una choza de paja y lo iremos subgradeando a madera, piedra, metal o lo que surja, ¿no? Tenemos ya el kibble, creo que ya lo podemos craftear aquí en la mesa si mal no recuerdo. Vamos a ver si tenemos por aquí el kibble, aquí lo tenemos, necesitamos dos huevos de dinosaurio, tres mejor berries, dos zanahorias, fibra y narco berries. Vamos a ver si con huevos de estos tipos me funcionan porque estos son huevos beta, así que vamos a ver si metiendo huevos beta puedo hacerme kibble, funcionan. Siete kibbles, siete kibbles, eso está bien. También necesitamos un montón de carne pocha que tenemos por aquí para hacernos también... narcóticos potentes. Narco berries, no tengo narco berries, ¿cómo que no tengo narco berries si tengo un chingo? Parasaur, dame tus narco berries, no seas... No, 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 no. Tienes cara de vicioso, tienes que dejar las narco berries. El consumo alterado de narco berries es malo para la salud. Vale, vamos a meter todas las narco berries por aquí y vamos a hacer un montón de potentes narcóticos. Tengo para hacer 36. Así que 36 voy a hacer. Me voy a hacer también 36 flechas y con estas ya tendríamos, ¿no? Vamos a ir en busca de bichetes. Lo primero seguramente que tengamos que pillar sean unos cabezones como estos. Sí, sois unos desgraciados. Bueno, el desgraciado soy yo porque me mataron un montón de vosotros por el camino. Sí, hubo muchos soldados caídos en el barco de chanquete. Hubo muchos caídos en el barco de chanquete. Y vosotros no vais a ser los últimos porque tengo que tener... Vamos, tengo que tener un ejército de vosotros. ¿Tenéis una cara de no haber hecho caca durante 5 días bisiestos? Pero vamos, que no se os quita, ¿eh? No se os quita, es algo que no se os puede quitar de la cara. Dicho esto, también tengo un teranodón para poder movilizarme. Pero el teranodón creo que se va a quedar aquí de momento. Y creo que no puedo hacerme la montura del teranodón o eso, creo, ¿no? No tengo kitina. Tenemos que conseguir kitina. Así que nuestra misión de hoy, pillar betas, pillar kitina para hacerme la montura del teranodón. Aunque si me encuentro un teranodón beta, no le voy a hacer ascos, la verdad. Voy a ver si tengo montura de teranodón beta. 230 de beta, gide, fibra y kitina o queratina. Yo creo que me va a venir mejor pillar un teranodón beta a este paso, ¿no? Vamos a pillar una bestia que haga daño, ¿vale? Vamos a pillar también bichos de farmeo y probablemente algún volador, algún argentavis, algún teranodón, algo que pueda ayudarme para poder movilizarme mejor por el arca porque me tiene frito el sonido del maldito bote ese. Vamos a ver, ¿puedo hacerme de estos también? 52, vamos a hacernos. Kibble no sé si voy a poder hacer. Bueno, creo que también puedo hacerme, pero no vamos a pillar nada alfa. Al menos en el día de hoy no vamos a pillar alfas. Vamos a ir escalando poquito a poco, no tenemos prisa. Vamos a pillar esto, vamos a hacernos las flechas pertenecientes. Y nos vamos a ir. Aunque las flechas creo que se hacen aquí, ¿no? Efectivamente, se hacen aquí las flechas. Así que no corras tanto playing que luego la liamos. Esto por aquí, esto por aquí y ya estaría. Aunque bueno, con una flecha alfa igual nos rentaría tamear con flechas alfa. Aunque luego las tenga que farmear, pero bueno. Vamos a ir con beta. Vamos a ir poquito a poco, escalando poquito a poco en los tiers. Y ya estaría. Me voy a llevar esto por aquí. Las patatas también me las voy a llevar para comérmelas porque no sirven para otra cosa. Esto me lo meto aquí en el arco. De hecho, me voy a hacer otro arco. Y nos vamos a ir de aquí a por bichetes. De hecho, voy a hacerme, creo que puedo hacerme esto de aquí. De hecho, me lo voy a hacer. Y esto creo que también lo podemos hacer. Así que vamos a dejar aquí todos los dinos que no vayamos a utilizar. Aquí te voy a dejar. Y de hecho, vamos a meter al teranodon aquí. Por si estabas preocupado. De hecho, voy a hacerme de estas unas 20. Solo tengo 7. Me voy a llevar 16. Por si acaso. Esto me lo pongo aquí. Y nos vamos a ir. Ya que estoy, no voy a ser cagoneta. Y voy a hacer unas cuantas flechas de estas. Voy a hacerme 10 flechas de estas. A ver cómo meten de torpor. Vale, creo que ya están hechas las flechas que necesito. Así que vamos a pillarlas. Vamos a poner estas aquí. Y las otras en el otro lado. Y con esto y un bizcocho. Deberíamos de poder tamear a 8 dodos, más o menos, ¿no? ¿Qué es ese bicho que tenemos ahí? Primal Resurrected Trike. Trike, 26 millones de vida. Pero, ¿dónde vas colgado con ese bicharraco? Y yo aquí, que no tengo ni un dodo. Hay que tener cuidado con los gerboas. Que los gerboas... Los gerboas los carga el dimoní. Los carga el dimoní. Ahí hay un Parasaur. Mira, un Parasaurbeta no te hago ascos, ¿eh? Un Parasaurbeta no te hago ascos. La verdad. No te hago ascos a un Parasaur, ¿eh? ¡Ostras! Que le he pegado sin querer. ¡Le he pegado sin querer! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! Dos FPS game, el videojuego. No me robes. No me robes. ¡Está aquí! ¡Nivel 145! Hay que pillar el dodo. Hay que pillar el dodo. El primero, el dodo. Vamos a dormirlo. Hay que pillar el dodo. Hay que ser... Hay que ser Gigachats. Hay que pillar el dodo. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. ¡No, tú no! Tú no vengas. A ti no te queremos aquí. ¡No eres bienvenido en mis dominios! ¡Ostras! ¡Que me salta! Espérate. No eres bienvenido en mis dominios. Lo siento. Tienes que caer. Tienes que caer. Lo siento. No eres bienvenido. No te queremos aquí. Lo bueno es que tengo siete kibbles y voy a poder tamear un montón de cosas hoy, ¿eh? Toma. Cabezón. Un kibble para ti. Ya tenemos un dodito beta. Nombre para el dodito en los comentarios. Bueno, ya os dejo, chavales. Yo me voy a seguir buscando por la isla. Un saludo. Si pego al tricerado... Corre. Corre. Mejor correr que luego lamentar, la verdad. Mejor correr que luego lamentar. Primero disparar y luego preguntar. No me peguéis. No. Mi barco es mío. Mi barco es mío. No lo peguéis. Así me gusta. A ver, podría matarlos. Necesito su piel. Venid para acá, conchudos. Este, ¿cuánta vida tiene? Tiene cuatro mil. Tiene un montón, la verdad. Que ven que me los cargo. Me los como, ¿eh? Con patatas. Ven para que atraiga. Que te lo voy a explicar. No, no, no. Que corres mucho. Hay que irse, hay que irse. Hay que sacar distancia un poquito. Y ahora sí que sí, te he inflado, hostias. Lo siento. Pero es que me beneficia esto, la verdad. Si no me pegáis, mejor. Si os quedéis ahí tranquilitos y quietos. Haciendo fila como si estuvieseis en las rebajas. Yo por mí, mejor que mejor, ¿eh? Como rompáis mi bote, la vamos a tener, ¿eh? Como pegáis una sola hostia a mi bote, vais a pillar, ¿eh? Y no seré yo quien os diga lo que tenéis que hacer. Nueve, 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 noventa y cinco, cincuenta y cuatro. ¿Qué hitbox tenéis de mierda? Nueve, nueve. Ahí en el culo. Mira, en el culo te estoy dando cincuenta. He encontrado tu punto débil y es el culo. Pero no se lo tapes, no le tapes el culo, no le tapes el orto. Vale, muevo a este, lo movilizo y nos hacemos al otro. Ya está, esto es facilísimo. Pum, venga, ya era lo otro. Te muevo el culo a un lado, al otro. ¡Hostias! Eso sí que no lo tenía planeado, la verdad. Ese golpe no estaba planeado, la verdad. Ese golpe ha sido un golpe duro. Hostia, una manta. Cuidado que esa manta la carga el demoní. Cuidado que me pego una hostia en mi papel a esto, ¿eh? Cuidado, cuidado, hay que moverse. Hay que movilizarse. Te llevo conmigo. Te llevo conmigo, a mi vera. Siempre a mi vera, siempre en mi barco. Y nunca mejor dicho, siempre en mi barco, Triceratops. Ahí te quiero ver, siempre en mi barco. Siempre conmigo. Oye, sois muy pesaditos, ¿eh? Me voy de aquí. Me voy. Me tenéis hasta el moño. ¡Volvemos a la carga! ¡Welcome back to the island! ¡Welcome back to the island! He visto un dodo por aquí. Es hembra. Me lo voy a llevar. Duérmete, niño, duérmete ya. Duérmete, duérmete. Así me gusta. ¿Te vas a venir conmigo? ¡Ah, que tú también quieres venirte conmigo! Venga, otra que me llevo. Venga, otro que me llevo, va. Pa' poner huevos. Así me gusta. Venga. Otro más pa' mí. ¿Qué? Todavía más conmigo he dicho. En el culo. ¿Y el bebé? También me lo voy a llevar. El bebé también. Os lo robo. Te vienes conmigo también, bebé. Bebito. Te vienes conmigo. Para que no des por saquito. ¡Hala! Otro más pa' la colección. Vais a tener que poner nombre a un ejército descomunal de dodos. Y los voy a llevar a la batalla. Claro que sí. Tú conmigo. Una cosa, si me hago un ejército de dodos. Quiero un tericino o algo de eso potente. Aunque por ello podemos ir a por cosas de tier alfa. Porque tier beta me haría falta un volador para desplazarme. Porque ya tenemos tier alfa. Por así decirlo. Y podemos avanzar rápidamente. En verdad. Necesito queratina. Y tú me la vas a proporcionar. Pedazo de huevón. Que no te quiero. Vete a la verga. Pesao. Que no queremos pegomastax en nuestra isla. No aceptamos pegomastax. Free pegomastax. Espérate que al final me va a robar hasta mi carnet de identidad. El carnet de pringao me lo va a robar. No, ese carnet es mío. El cartel de pringao lo siento. El cartel de pringao lo tengo yo. Bueno, creo que sí ha quedado un momento en meternos dentro de aquí. En terreno pantanoso, ¿no? Habría que poner a lo mejor. ¿Qué es eso? Beta meganeura. ¿Me quiero tamear esto? Sí, ¿no? ¿Quiero tamearme una libélula por culera? Yo creo que sí, ¿no? Voy a tamearme cosas raras que vea. ¿Por qué no? Una libélula por culera de estas. Puede venirnos bien, ¿no? Puede venirnos bien. ¡Una más! Toma, estás dormida. Estás donde te quería. Aquí durmiendo. Guatoncita. Nombre para la meganeura. En los comentarios. ¡Ya tengo motura voladora! ¡Qué grande! ¡Cómo de rápido, la verdad! Fion, eres Francesco Virgolini. La verdad, corres mucho. Fion, Fion. Me estoy durmiendo. Fion. ¡Qué barbaridad lo que vuela este bicho! ¡Uf! Es súper rápido. Es súper, 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 súper entretenido. ¡Cómo mola volar contigo! ¿Estoy viendo allí un Teranodon Beta? ¿Estoy viendo allí un Teranodon Beta nivel 140? ¡Ven con papi! ¡Meganeura! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Me gustas? Pero... Me gusta... Me gusta... Me gusta otra. Sé que te voy a hacer daño en el corazón. Pero... Es lo que hay. Mis ojitos están puestos en otra bestia. A este le he clavado una lanza y como si el que yo yo ver, ¿no? Le da exactamente igual. Exactamente igual. Le da igual 8 que 80. ¡Y me roba las pociones! ¡Veta la mierda! ¡Que me has robado el Kivel Beta! No te estoy creyendo. ¿Cómo me has robado el Kivel Beta? ¿Serás desgraciado? ¿Me has robado el maldito pollo el Kivel Beta? ¿En serio? Esto es una broma, ¿no? De mal gusto. Ahora todo el mundo estaría riendo. Pero a mí no me hace ni puñetera gracia, la verdad. Me acaba de robar mi bien más preciado. O sea... Me acaba de robar el alma. Me acaba de robar la vida. Ahora vengo a por ti, Teranodon. Tengo que volver a por Kivel que me han robado. ¿Y si voy dejando dodos por aquí? Es decir, vais a poner huevos aquí también, ¿no? Supongo. Tengo más dodos aquí normales. Bueno, los dodos normales también me sirven. Como huevos normales. Mira, de hecho aquí tengo huevos. Un huevo. Mira, dos huevos. Tengo para otro Kivel. Vamos a dejar aquí todos. Tres nivelitos. Estoy haciéndome una herrería porque no teníamos ni herrería aquí. Voy a dar un punto más aquí. Y en vida también. Para no perderla. Porque los Itziorres me quitan las ganas de... De todo, la verdad. Me quitan las ganas de... Me quitan las ganas de todo, la verdad. Voy a dejar esto aquí de momento. Y vamos a hacernos una chovel. ¿Puedo hacerme una chovel? ¿Puedo hacerme una chovel? Vamos a agarrar por primera vez una pala. ¿Y diréis, para qué? Obviamente necesito zanahorias. Aquí. ¡Pum! ¡Ale! ¿Y esto? También. ¿Y esto? Pues también. ¡Hala! Vamos a por nuestro querido Teranodon si sigue vivo. Si no, pues tendré que... No sé. Meterme debajo de una piedra. Porque el Itziorres me ha quitado como unos cinco Kibbles o así, ¿no? Bueno, primero vamos a por el Teranodon. Luego ya nos aventramos por aquí. Lo primero es lo primero. Que mi Teranodon tiene que estar por aquí. De hecho, ¿qué es eso de ahí? Mythic Triceratops. Aquí estás. De hecho, le voy a meter una flecha de estas y me va a dar igual. Mira. ¡Duérmete! ¡Ostras! ¿Qué es este bicho? ¡Legendario! Que me viene aquí toda la familia. Que me viene ahora toda la familia. Pero que dejarme en paz. Dejarme vivir. Quiero ser feliz. Quiero tener un huerto. Quiero estar tranquilito. Con mis dinos. No me dejáis vivir. 18.000 de vida que tiene. Que no te voy a poder matar. Vamos a hacer la táctica del cuasimodo soñador. Es decir, necesito. Me está siguiendo hasta mi prima. Por aquí. Quiero hacerme unas cuantas boleadoras. Si pido unas boleadoras y boleo al Teranodon está hecho. Venga, haz la gracia. Pégame. ¿Sí? Pégame. Ah, ¿no quieres ahora? Ahora huyes. Ahora huyes porque no te conviene. ¿No, culo gordo? Tengo el dilo detrás. Le he visto. Tengo que bolear a ese bicho. ¿Qué es eso? A ver lo que hacemos en nuestros ratos libres, ¿eh? A ver lo que hacemos en nuestros ratos libres. Porque esta posición es un tanto extraña, la verdad. Mira, mira. Ahora viene otra vez. O sea, este viene y va. Es como el típico que te venden enciclopedias. Pues igual, en plan. Play, una enciclopedia. La Larousse, ven para acá. Ven para acá. La Larousse. Déjame hacerme unas boleadoras. Que tengo una misión. Por favor, te lo pido. Seis boleadoras. Ahora tengo que tener cuidado de que no me ataque ningún bicho que haya por aquí. Y ahora tú te vas a ir conmigo. Obviamente. Me estás siguiendo otra pesada. ¡Qué de huevos! ¡Qué de huevos! ¿Cómo pone huevos este? Esta es la gallina de los huevos de oro. Madre mía del amor hermoso. Tú te vienes conmigo. Y tú. Y tú también. Bueno, tú no te vienes conmigo. Tú eres muy pesado. Me digamos. Eres muy plasta. ¿Se ha dormido? Se durmió. Y. Tú eres muy cansino también, ¿eh? A ti te voy a poder dejar boleado. Mira, vamos a hacer una táctica maestra. Le boleamos. Te dejamos quietecito en el sitio. Porque eres muy pesado, ¿vale? Pillo los huevos. Viene la titanomir. Matarme por culo. Aquí estás. Te pego un par de cates. Te vas por ahí por donde te has venido. Pillo tus cosas. Te meto un kibble. Come with me. Come with papi. Necesitaría otro teranodón. ¿Qué? Eres tú. Eres hembra. Necesitaría un macho. Un machorro. Oye, si te pillo este guapo no te enfadas. No, se enfada. Sí, se enfada. Y digo yo, ¿por qué estoy huyendo? ¿Por qué estoy huyendo? Si puedo con vosotros. ¿Por qué huyo? ¿Por qué huyo? ¿Por qué huyo? Si puedo con vosotros 20 veces. Bueno, contigo probablemente no. Tienes mucha vida y eres muy pesado. Bueno, te voy a bailar un rato. Te voy a bailar un rato porque si diálogo soy es multitarea en este juego. Y como soy súper bueno no me vas a pegar ni una leche. Va a ser un no hit. Va a ser un no hit. No me vas a dar ni un golpe. Si me das no hit desinstalo el juego. Si me das un golpe desinstalo. Si me das desinstalo el juego. Si me das un golpe... Vale. Me toca desinstalar el juego, chicos. No sé para qué hablo. Siempre que hablo sube el pan. Si me fuese bien de FPS. No me hubieses tocado, ¿vale? No me hubieses tocado. Y ahora te pico un ojo. Porque me apetece. ¡Magia! ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Rocas voladoras. Rocus magnificus en latín. Vamos a adentrarnos dentro. A ver qué nos encontramos por ahí. Que no quiero enciclopedias. ¿Cuántas veces tengo que deciros que no quiero enciclopedias? Sois muy pesados. Bueno, en verdad moláis. Si me meto por aquí... Tericino nivel 50. A ver, es que es nivel muy bajo. No me rentaría a pillarlo, ¿no? Creo que puede ser la bestia de Tame definitiva, ¿no? ¿Pillamos al Pachi? Me la juego. Y me la pela. Me la juego y me la pela. Y le pillamos con esta. Es que no se diga. ¿Con qué se está pegando? Podríamos haber pillado el Terry. La verdad. Le sube bastante el Thorpor, ¿eh? Vamos a pillar la bestia definitiva del Tameos. Nivel 150, ¿eh? Podremos dormir alfas. Le tendremos que meter todo vida, yo creo, ¿eh? Porque si no, nos lo van a reventar. Pero podemos probar. A ver qué tal está este cacharro. Para ti. Nombre para el Pachi. Abajo, en los comentarios. Me queda un Kibble. Hay que pensar aquí en dar el Kibble. Debería de ir en Teranodon, realmente. Porque estoy tentando mucho a la suerte. Estoy tentando mucho a la suerte y ya veréis cómo me muero. Mira, aquí hay metal. Bueno saber que tenemos aquí un montón de metal. ¿Y si pego un Terry normal en vez de uno beta? Y me ahorro el Kibble. Yo creo que con una alfa lo tumbo, ¿eh? Me voy a tamear al Terry Cino. Voy a gastar una flecha roja. ¿Cuánto te sube el Thor, por amigo? Con otra que te dé estas Gucci, amigo. Voy a gastar tres flechas alfa para nada. Voy a morir porque soy un pringao. Se está haciendo de noche. No quiero irme, señor Stark. Estamos gastando un montón de flechas, ¿eh? Pero yo creo que es worth it. Yo creo que es worth it. Porque se va a dormir. Y así vamos a tener uno. Y de hecho tengo papas en el inventario, creo, ¿eh? Dúrmete, dúrmete. ¿Tenemos Terry Cino? Tengo papas. Tengo cuatro papas. Y tengo Mejo Berris. Ahí te quedas. ¡Hala! ¡Qué tiene un bebé! Pues dos por uno. Dos por uno. A ver, ¿podríamos pillar ya un Teranodon alfa? Y nos lo quitamos del siguiente. Es nivel 140, ¿eh? Es nivel 140. 40, lo podríamos pillar. Vamos a esperar que baje. Baja, baja, que te lo voy a explicar, amigo. Baja, baja. Baja, baja. Ahí, quieto. Si te meto... Uno de estos... Uno de estos... Me está... Es de coña esto, ¿no? Un Kibble de alfa. Y así lo tenemos ya para el siguiente día. Qué bien hecho, Playgings. Qué bien hecho. ¿Puedo hacerme un Kibble? Dime que sí. Puedo hacerme, creo. ¿Un Kibble alfa puedo? Ya lo tenemos para el próximo día. Ya lo tenemos para el próximo día. Qué bien vamos a dormir. Este cartel lo vamos a quitar el próximo día. Porque no somos unos pringaos. Ya no más. Ya no más pringaos. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Dónde está el Teranodon? Que yo lo vea... Ahí dormido. Claro que sí. Claro que sí. Ven para acá, Tericino. ¿Y tu hijo? Bueno, se habrá ido por ahí de juerga, ¿no? No le diste la paga y se ha ido por ahí. Y este lo tenemos ya para el siguiente día. Y es Embrita. Hemos triunfado. Aunque estaría bien pillar un macho. Voy a ver si encuentro al Terry. No creo que esté por aquí, ¿no? ¿Cuántos Kibbles me quedan? Uno beta. ¿Y por aquí hay algo interesante o no va a haber ni mierdas? Porque si no hay nada más, me voy. Os lo juro que me voy. ¿Qué es eso? Oye, ya. O sea, ¿puedes dejarme en paz? ¿Puedes dejarme un día tranquilo? Se viene picotazo en el orto. Picotazo en el orto. Bueno, no hay picotazo en el orto. Pues sí. Sí hay picotazo en el orto, yo creo. Hay que apuntar a la cabeza. Como si fuesen zombies. A la cabeza los matamos. Como si fuesen malditos zombies. Dodo número 85 que viene a por mí. A la cabeza. Como si fuesen zombies. Dejadme tranquilo, por favor. Me estoy muriendo y no es de... Hambre. A raya. Igual deberíamos de pillar esto y hacernos esto y probarlo, ¿verdad? E intentar dormir a algún bicho. Voy a volver a base. He venido por una causa. La causa se llama... Esta. ¿Cómo que no tengo beta hit? ¿Y esto qué es? De hecho me puedo hacer hasta la montura del Teranodon. Yo creo. ¿Puedo hacerme la montura del Teranodon también? Ahí la tienes. Tengo ya las dos cosas. Vamos a probar al Paki. Vamos a probar al otro. Dame el Teranodon. ¿Dónde está? ¿Lo metí aquí? No. No. Está aquí. Tericino lo dejo. Y este también. Porque este es para el siguiente, ¿no? Sí. Así que Teranodongo. Y vamos a pillar. Vamos a gastar, mejor dicho. Voy a hacerme otro Kivel, por si acaso. Por si acaso suena la flautita de Amelín, ¿no? Teranodon, tienes que hacer tu trabajo. Tenemos que irnos de aquí. Tienes que tener mucho peso. Mucho melee. Estamina también un poquito. Y velocidad de movimiento, que nos hace falta. Vamos a por drops. Que estoy perdiendo mucho tiempo de pillar drops. Primer drop. Una caca. Voy a ver si puedo encontrar algún bicho potente. Pero claro, no tenemos flechas. Debería de volver a por flechas, ¿no? A todo esto. Ahora que estoy aquí. Vamos a ponerle la montura al Paki. Y habrá que probarlo. Lo voy a probar con alguna criatura normal. Y luego ya lo probamos con algún bicho potente. ¿Tienes puntos por subir? Yo sí. Tú, no sé. Voy a meterte aquí. Vamos a buscar por aquí algo que podamos dormir. ¿Qué hay por aquí? Aquí hay muchos bichos reducientes. Fairey Gerboa. Shadow Turkey. Un Moschops. Uy, pillar un Moschops no estaría mal, ¿eh? Puedo matar. Como me gusta one shotear. Y comer. Me gusta comer. Eso sí. Necesito tener... Un montón... De salud. Porque me la van a dejar... Bajar súper rápido. Otro drop. Caca de vaca. ¿Puedo intentar tumbar al Tericino con el Paki y lo probamos y al próximo día más y mejor? Yo diría que sí. Pero primero voy a vaciar este sitio de cosas. Vamos a vaciar este sitio de pesaos. Voy a vaciar este sitio de pesaos, he dicho. Vamos a probar a nuestro pequeño. ¿Dónde está nuestro Paki? No vengas a atacarme, no, Romualdo, no. Dame mi Paki. Ahora somos los reyes del mundo. Veréis qué hostias pego yo con esto. ¡Pega 300! Si le metemos más daño. Y un poquito de velocidad de movimiento. Objetivo Tericino, eh. Objetivo Tericino. Ven para acá. Que te voy a dar de lleno, te voy a dar. Verás, verás. Metemos 300... Bueno, 300. Metemos menos ahora, por hostia. A este le estamos metiendo menos. Por leche. Nah, no renta para tumbar. No renta para tumbar. Le hacemos mucho daño. Meto de 200 en 200. Nah, le matamos antes que Metatorpor. Nah, no sirve. No sirve. El que me estoy durmiendo soy yo y no sé por qué. ¿Por qué me estoy durmiendo? Ah, vale. Por el maldito Teri, ¿no? Efectivamente. Me estoy durmiendo por el Teri. Corre. No, si al final me dormiré, verás tú. Aquí aguantamos como reyes. Pues no vale. No nos sirve. No nos sirve. Y casi me muero. Pues bueno. Amaneciendo este día, que ya no es lluvioso. Vamos a dejar por aquí el día de hoy. Hemos conseguido unos cuantos ragullos, la verdad. Estamos un poquito de mackraos. Estamos un poquito de build my cry. Estamos un poquito de mackraitos, la verdad. Vamos a recoger a nuestro Teranadol. Y mientras que ponga huevo el dodo. Porque, mira, este tiene un montón de cosas que de hecho las vamos a guardar para el próximo día. Y siempre que nos vayamos a dormir, tenemos que tener en cuenta una cosa en concreto. Tenemos que tener en cuenta que somos unos completos baringaos. Así que sí. Hemos conseguido un montón de betas. En el próximo día, más y mejor, vamos a conseguir. Vamos a escalar un tier más. Vamos a escalar al tier de los alfas. Ya tenemos al Teranodon. Así que en el próximo día vamos a pillar bastantes dinos contundentes para poder hacer frente a los elementales. Y de los elementales, pillar también unos cuantos elementales para poder matar al boss guardián que hay en esta arca. Y así librar de una amenaza más, el arca. Lo dicho, espero que os esté molando mucho la serie. Agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like. Dejadme nombres para los dinos en los comentarios. Suscribiros si no lo estáis y apretad la campanita, muy importante, para que te notifique YouTube cuando suba vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.